Manuel Díaz, el cordobés, cree firmemente en eso que llamamos cadena de favores. Cuando era joven, su familia estaba muy necesitada y él cuenta haber pasado mucho hambre. Hubo quien le dio de comer, así que ahora es él quien ayuda muy activamente a personas en esa misma situación. Con esta sícera entrevista a Manuel junto a su mujer, Virginia Troconis, nos despedimos por hoy. Feliz tarde y gracias por elegirnos. Manuel Díaz, el cordobés, tiene un objetivo, hacer más llevadera la Navidad a miles de familias que pasan hambre. Nos lo cuenta en una entrevista exclusiva junto a su esposa, Virginia Troconis. No es extraño verle estos días en supermercados recogiendo comida para banco de alimentos. Es lo que define como una cadena de favores. Yo también fui una persona que recibí ayuda de gente, desinteresadamente. En mis recuerdos hay momentos en los que alguna persona en alguna capea me dijo niño, toma, cómete un bocadillo que estás muy canijo. A mí me ayudaron mucho y yo quiero que esta cadena no se rompa. Y ahora, señoras y señores, acaba de tirar un espontáneo, acaba de saltar un espontáneo. Él es el espontáneo que saltó al ruedo durante una corrida de Manuel Benítez, el cordobés. La suya fue una juventud de privaciones, luchando por hacerse un hueco en un mundo, el de los toros, en el que pocos parecían dispuestos a ayudarle, sin contar a su madre la verdad de su sufrimiento. Lloraba muchas noches porque estaba desesperado, puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas, ¿sabes? Y yo me acuerdo estar una noche en un parque, sentado en un banco, sin tener ni un céntimo en el bolsillo, ni para tomarme un triste café, acostarme sin cenar y decir, bueno, me voy a mi casa, me pongo a trabajar de lo que sea. Pero como yo le llego a mi familia, mi madre sobre todo, que era la única esperanza que tenía en el mundo, diciendo que he fracasado. Esto no puede ser. Ahora se pone al servicio de quienes le necesitan, con iniciativas como corridas de toros solidarias. Él solo, frente a seis toros y los beneficios por completo a la lucha contra el hambre. Y lo bonito es que se te ocurra algo y poder llevarlo a la realidad, ¿no? No, y después que sea un éxito, ¿no? Y que sea un éxito y sentirse bien. Porque él se jugó la vida con seis toros, pero bueno, lo importante de esto es que se recaudó mucha comida y que... De ciencias mil raciones. Exactamente. Viven la Navidad con ilusión. Decoran junto su casa, planean el menú en familia y todos colaboran en la cena de Nochebuena. Este año Manuel estará rodeado de mujeres. Nos gusta disfrutar de cocinar, de servir la mesa, de que los niños participen y... Con un vacillito en el corazón a veces de que tu gente de Venezuela... Sí, de mucha gente y de mi país, ¿no? Tengo mi madre, mi suegre y mi mujer. ¿Cierto cómo ya está yo? No, no, no. ¿Cómo no? Es que me tienen cuidado en algodones, vamos. Lo que yo pida por la boquita, ahí está. El recuerdo de sus años difíciles le impulsa a dedicarse a quienes le necesitan, repartiendo comida, luchando contra el hambre. Es la entrañable y solidaria cadena de favores de El Cordobés. El Cordobés El Cordobés